Los dejamos cordialmente invitados a ser parte de nuestro club ARB, Alianza Rivera Volley. Nuestro lugar de entrenamiento es el gimnasio del BBVA, ubicado en Santiago Centro, a pasos del Metro Moneda. Bueno, es un club de vóleybol que empezamos hace dos años atrás. La competencia para nosotros es importante porque nos da ritmo de juego y a la vez tenemos entrenamiento enfocado hacia la competencia. No es solo entrenar por divertirse, sino que es entrenar con un objetivo que es ser cada vez mejores y que nuestro vóleybol siga creciendo. Durante el año 2017 competimos en las ligas nacionales con damas y con varones y estuvimos a muy buen nivel, siendo nuestro segundo año de funcionamiento. Y con los varones obtuvimos el tercer lugar de la Liga A1 y este año queremos ir por la final para poder demostrar que tenemos un muy buen equipo. Igualmente repetir la hazaña con la dama y poder estar dentro de los cuatro mejores de la competencia de la Liga Nacional, que es el torneo más importante en China. Y salimos del país a Argentina y a Brasil. Competencia de Brasil fue en Curitiba y en Argentina hemos ido a San Juan y a Tucumán a los torneos y a San Luis también. Creo que durante el año hacemos todas estas competencias que nos mantienen en un buen ritmo y llaman la atención de la gente para seguir incluyéndose. Nuestro objetivo para este 2018 es masificar y consolidar nuestro club en las diferentes categorías, inferiores y adultos. Poder competir en las ligas nacionales, poder competir en los torneos internacionales, poder invitar y que nos inviten a competencias dentro de las regiones de nuestro país. Creemos que el jugar es lo más importante y que queremos dejarlo invitado a que seas parte de este 2018 de nuestro club.